Esto es una producción de subterráneos.com.m Se llama Bar La Mina de Plata, es la 3 Norte 802, el centro. Este negocio fue desde mi suegro que tiene más de 85 años. Él viene de España, de Asturias, y trae la idea de ponerle un barcito. Luego, él fallece y se lo deja a mi marido, y él también lo tiene por varios años. Luego él fallece hace 6 años, y yo me hice cargo del negocio con las mismas recetas, lo mismo. Sí, son las mismas recetas de toda la vida, que han pasado de mi suegro a mi marido, y mi marido me enseñó a hacerlas. Hay una copita que es el vuelve a la vida, es cuando vienen muy crudos o muy mal del estómago, con una copita. Con eso los cura. El... tenemos nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestra bebida de aquí de la casa es el lomo de rana, que también está hecho a base de hierbas. Lleva limón y escueres muy rica, muy refrescante y digestivo. También hacemos el remedio, que es el licor de hierba con anís, y ese es para cuando están mal del estómago, que comieron de más, un cólico, infección, lo quitan. El licor de tejocote, pues también ya muy conocido por la gente, que hasta le dicen coñac, que es el coñac de aquí de la mina de plata. Este, el jerez también lo llevan, y es... las bebidas son las que tenemos. Desde que entran, se siente lo viejo, se trasladan así a los años pasados. Y les gusta mucho, tenemos botellas ya de más de 60, 70 años, pues como que es lo que le da el toque a... Es un muy pequeño, pero es un... De hecho, pues no hay ni mesas ni sillas, es la barra, pero es como de paso, tres bebidas, tres... Y pues ya con eso, tú como que estás circulando, y no es que estén aquí sentados toda la tarde, o así tú. Y hay mucha gente que ya se conoce, vienen, echan la copa con aperitivos. Al principio, como mujer, sí me daba un poco de... de nervios estar al frente de un bar, pero pues la gente es muy respetuosa, y pues he hecho amigos, vienen turistas, y que hay mucho albur, y es... yo me pongo a leer, y pues no oigo, este... pero he aprendido mucho de toda la gente que vive. Como el clásico barma, pero... Como le digo, viene la mayoría, es gente de... de edad, que pues... Siento que al pasar el tiempo, pues ya no vienen, o algunos han tenido que fallecer, no por el beber, verdad, pero sí este... por su edad... ya no vienen. Algunos otros, pues sus familias ya no los dejan, uno que otro que todavía recuerda serán sus escapadas. Eso es verdad, eh. Cuando el niño no siente, ya vino la familia por él.